¿Qué es la ciencia de la pobreza? El gobierno entrante invierta más en el área de ciencia básica, sus aplicaciones, desarrollo tecnológico e innovación. La preocupación principal, yo creo, y que más bien es una recomendación que hemos hecho, es que se haga una evaluación a conciencia de los programas que actualmente están funcionando, de que aquellos que estén funcionando adecuadamente se mantengan, que no tengamos esta ruptura de cada seis años de implementar programas nuevos sin hacer una evaluación a profundidad y cambiar completamente las cosas de un día para otro. Esto a la ciencia la deteriora, no es una ventaja. Gracias. 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 Gracias.